no podemos negar que el bajar el auto casi hasta tener el cartel rozando el piso es una moda instalada en todo el mundo muchas exposiciones mucha hita se mueve en este mercado sobre gusto no hay nada escrito a muchos les puede gustar a otros no pero ojo hay que tener mucho cuidado porque si no lo hacemos de la manera correcta esto de bajar nuestro auto de plancharlo puede estar en riesgo incluso nuestra vida es por eso que el objetivo de este vídeo es analizar y mostrarte cuáles son las formas de bajar un auto empezaría a hablar de la opción más barata hasta la máscara y vamos a analizar una por una la primera opción es la más crota y lamentablemente la más común que sería la más barata casi no tenemos no tiene precio es la de cortar los espirales sin modificar nada más si esto consiste nada más que cortar una vuelta a los espirales y listo una manera hermosa hermosa y bella de destruir tu auto también a destruir por completo el tren delantero y sobre todo de sentenciar tu seguridad o sea si vos cortaste el espiral y no hiciste más nada ningún otro tipo de trabajo no estés tranquilo al momento de andar en tu vehículo porque en cualquier momento eso se puede zafar cortarte romperte la cubierta la casoleta salir salir disparada no sé no es una opción no es una opción no lo hagas por favor te lo pido la siguiente opción esta ya sería digamos una opción real en la que hay que poner un poco de hita es la de el amortiguador trabajado si esto se hace de manera profesional o con alguien que realmente tenga experiencia una opción que no es tan costosa pero que si hace que nuestro auto pierda mucho confort debido a que nuestros caminos no están en el mejor estado cierto todos conocemos las calles de argentina o sea y en latinoamérica en bastantes lugares también estamos en la misma situación muchos esposos pero bueno esta opción consiste en desarmar los amortiguadores originales y sus resortes y llevarlos a alguna casa de suspensión para que los trabajen y bajen la altura si el trabajo que hace en este caso es cortar el bastador amortiguador y bajar el plato del mismo esto hace que al bajar la altura del vehículo el amortiguador no haga tope y reviente los beneficios los beneficios de esto es que puedo pedir la altura y la dureza que queramos otra opción y ya es una de las mejores citas disponibles en el mercado es la de trabajar con una espiral progresivo si se conforman por lo general en dos vueltas juntas y dos separadas esto hace que el resorte tenga dos tipos de dureza una parte blanda y otra parte dura cuando se coloca la suspensión en el auto el coche se reduce aproximadamente unos 4 o 5 hasta 6 centímetros como mucho y el resorte de este tipo adquiere una dureza progresiva a través de la exigencia que se le van del auto si a esta opción también se les puede combinar con los amortiguadores de vástago corto dejando así nuestro auto bien al piso y ya sería una opción mucho más segura de las otras dos que hemos hablado llegando a casi una de las últimas opciones tenemos la suspensión regulable que esta silla es un poco más un poco bastante más saladita si es una suspensión trabajada no es una suspensión bien hecha generalmente son suspensiones originales trabajadas y se pueden pedir altura y dureza deseada esta suspensión tipo mcpherson consiste en un amortiguador roscado con espiral cónico y una tuerca en la parte de abajo que permiten cambiar la altura del auto o sea cuando nosotros queramos vamos y cambiamos la altura del auto con una llave pequeña se mueve esta rosca y así puede elegir a gusto siempre que quieras la altura del auto la rosca lo que hace es ir comprimiendo la espiral para bajar el auto o descomprimirlo para subir la altura del auto los beneficios de este método que es uno de los mejores es que puedes elegir la altura que quieras por ejemplo puedes dejar el auto muy bajo para lucirlo en alguna exposición para cancherear el fin de semana para hacer facha que es lo que es la razón principal por la que se baja el auto y después levantarlo un poco cuando ya sabes que tenés que meterte en ripio cuando ya sabes que tenés que irte al laburo rápido para pasar la btv o el día a día pero bueno la contra más grande de esta opción es el precio y si ya estabas pensando que esto te parecía caro la última en la suspensión neumática es la más cara pero vamos a decir algo a la suspensión neumática yo que nunca bajé en auto en mi vida y que nunca me llamó la atención me puse a ver lo que es la suspensión neumática y es una belleza total si esta consiste en bolsas de aire que se inflan o desinflan eligiendo así la altura del auto el confort de la marcha que se logra con este sistema es muy bueno casi no cambia digamos sea el auto se siente igual y la altura puede cambiar simplemente apretándose un botón pero la gran contra de esto es que los precios están de 55 a 60 mil pesos argentinos hoy en día si que estamos a 9 de octubre 2019 con un dólar a 57 pesos esta opción es obviamente la mejor y la que mejor resultado nos dará o sea la que en la que el auto va a sufrir menos pero bueno está bastante caro personalmente no sé cuál es la mejor porque nunca bajé mi auto cuál será la mejor opción yo tengo un gol que parece un 4x4 todos los que tienen un gol saben que es altísimo que es un auto muy muy sudamericano pero bueno también tiene bastante confort aún así después de leer me parece que la mejor opción es combinar el espiral progresivo con el amortiguador bastado corto o sea esa sería la opción más barata que tenemos y después obviamente lo que sería la regulable una belleza total y la neumática lo que tenés con la regulable que bueno te vas a manchar un poco te vas a ensuciar cuando estés ahí regulando digamos la altura bueno con la neumática no se hace falta incluso creo que con una aplicación ya podéis bajar el auto todo suelo así que bueno dejame en los comentarios si vos estás pensando en la plancha si estás pensando en bajar tu auto cuál sería tu método y por favor dile no al cortar el espiral no cortes el espiral nos vemos en la próxima fue un gusto haber compartido con esto con ustedes chau 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 chau